Pero el Señor lo escoge a Pablo porque le ve el potencial de que era un hombre que tenía un carácter, la cultura, los contactos, el medio, las condiciones. Él lo ve, el Señor, y dice, este hombre lo voy a detener. Y lo detiene y tiene una experiencia, lo deja ciego, trata con él. Un discípulo llamado Ananías lo lleva a un lugar. Bueno, ahí está, hay todo un cuadro que leímos en el relato, hasta que Ananías es tocado por Dios para que vaya, lo visite, ore por él, el hombre recupera la vista. Toda una historia formidable para levantar a un hombre que iba a cambiar su generación. Pero fíjense, dice la Biblia que Pablo tenía una actitud complaciente, diga conmigo, complaciente. Él miraba cómo lo estaban matando a Esteban, tanto así que sus ropas fueron puestas a los pies, a sus pies, porque claro, era el que lideraba probablemente ese momento, ese cuadro, lo que estaban motivando y haciendo allí toda esa cuestión, no, matémosle, matémosle. Y él tenía una actitud complaciente. Voy a decirte algo, tú y yo no podemos tener una actitud complaciente ante el deterioro moral que hoy nuestra sociedad vive. Quiero que me mires, por favor. Yo tengo una buena palabra para darte hoy porque quiero que seas bendecido. No podemos ser complacientes con el deterioro moral que vivimos. Hoy se dice muy comúnmente, yo no soy drogadicto, pero no me opongo. Yo no hago tal cosa, pero no me opongo. Yo hago tal cosa, pero yo no me opongo. Y tú ves inclusive a gente que se llama cristiana, que proclaman canciones que exaltan a Dios, canciones combativas. Siempre he caído en el descrédito ante muchos maestros de las escrituras y de los grandes seminarios. Con el paso del tiempo he llegado a perderles el respeto porque he visto su teoría permanente, pero su actitud complaciente, su indiferencia, su insensibilidad, de no entender que hoy es un tiempo profético el que nos toca vivir, de levantar una voz en contra de la corriente, de levantar una voz en contra de ese sistema antidiós que se levanta impiadoso para destruir todo lo que Dios ha establecido. Yo no me opongo, yo estoy ahí, yo consiento con ello. Pero voy a decirte algo, ante el deterioro moral, yo estoy apelando a la fuerza que hay en la juventud joven. Estoy apelando a todos estos casi 2.000 muchachos que están aquí hoy, más los que están siendo entrenados en los campamentos esta noche, más los que han venido esta tarde, más los que estamos afectando, más los que ganaremos en los próximos días, bendito sea Dios. Estoy creyendo que puede ser una generación de relevo poderosa, que puede ser una bocanada de aire fresco para nuestra comunidad, que pueda llevar a que miles y miles de cordobeses y el mundo entero conozca el amor de Cristo, bendito sea Dios. Con esa fe yo vengo a predicarte hoy. Humanamente te voy a decir algo, yo estaba un poco cansado físicamente esta noche, porque ayer fue un día muy intenso, yo he predicado en un retiro de la Unión de las Asambleas de Dios regional que ellos tenían del noroeste del país en los hoteles de Embalse. Y he pasado todo el día allí y venimos dándole duro. Pero yo me motivo a venir acá hoy, mañana a estar con los muchachillos ahí en los adolescentes, está el pastor Miguel y todo el staff, pero porque siento la demanda de la hora que nos toca vivir, porque la indiferencia, la insensibilidad que atrapa a algunos, le hace cómplice de lo que hoy se vive. Pablo consentía, dice el verso 8, el capítulo, el capítulo, el verso 1, muchachos, el capítulo 8, consentía en la muerte de Esteban. No consientas con la injusticia, no consientas con la maldad, no consientas con la sociedad permisiva, la sociedad que lo que no puede contener trata de legalizar. Legalizamos pena de muerte, legalizamos aborto, legalizamos casamientos homosexuales, legalizamos adopción de niños para homosexuales. Pero Jesús se levantó con una actitud altamente combativa, no como algunos lo quieren ver como un afeminado, con ese rostro que lo han pintado los pintores del medioevo, sobre todo, que nos han delegado y nos hablan del amor, del amor. Claro que Jesús fue amor en esencia, pero el amor es un atributo de Dios. Ahora la justicia también es un atributo de Dios y Dios es tan perfecto que no sacrifica un atributo por otro. Dios es amor, lo que no significa que no haya justicia. Y Él se levantó en su generación y dice, ustedes son una generación de víboras, sepulcros blanqueados, por dentro son una podredumbre. Ahora por fuera tiene una silueta hermosa, los ojos muy bonitos, manejan los medios de comunicación, andan en el auto muy bonito y toda la cosa, pero por dentro huelen mal. Esa es la parte que no cuentan los otros. Él pudo denunciar porque no consintió el pecado, no consintió la injusticia, la maldad. Dice la Biblia que el verso número 3, muchachos, dice que Pedro, perdón, Saulo, Pablo asolaba a los cristianos, el 3, la palabra que asolaba a la iglesia. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban a la cárcel. Era un proceso de destrucción, porque así es el pecado. El pecado ataca lentamente, lentamente pero seguro. A veces los cristianos, les cuento a los muchachos que hace poco vienen a la iglesia, los que tienen tiempo de militar en los caminos de Dios, utilizan una expresión incorrecta. Ellos dicen, cuando una persona, por ejemplo, cae en una falta moral, por ejemplo, ellos dicen, cayó en pecado, por graficar una falta moral. El tema es que ese cayó en pecado da la impresión que hoy venís caminando bien y de pronto hay un pozo, no te advirtieron y te caíste y desapareciste. Venías acá, imaginas que yo venga así y acá, uy, no te más. Ese es el proceso que mentalmente se adquiere con la expresión, cayó en pecado. Cayó en pecado no existe, es un proceso. Tú no caes en 15 minutos. Es un proceso que nace en el corazón. Por eso yo como pastor vengo a traer una voz para que tú rompas los procesos malditos que te llevan a una segura condenación. Para cuando en tu corazón se comienzan y da rencor, por ejemplo. Estás en el momento oportuno para arrancar esa raíz de amargura, porque si no lo detienes te va a llevar inevitablemente a un futuro de frustración. Si tú estás en una noche como esta y estás renegando de la iglesia, de tus líderes, de la comunión entre los santos, de tu servicio a Dios y andas con cosas raras que el pastor, que el hermano, que el otro, hoy recibes esta palabra para que canceles ese proceso porque vas derechito a un fracaso seguro. No es que tú caes de un día a otro. Yo veo a veces como las relaciones entre las personas un día explotan, pero nunca ha sido fruto de una situación de ese día, sino generalmente ha sido un proceso. Y hubo un día un detonante que generó. Y cuando uno pastorea gente, y sobre todo mucha gente, te das cuenta que estás expuesto también a las presiones que la gente vive, pero eso no te hace ni un mártir ni un héroe. En realidad es lo normal, lo que corresponde. Para eso uno escogió ser un pastor. Pero hay un proceso de destrucción que ataca lentamente. Y Pablo consentía, cuando tú consientes con la injusticia, eres cómplice de ella. Cuando tú te callas ante la maldad y no levantas una voz, eres tan pecador como los otros que levantan la voz. Hoy necesitamos, hoy vivimos muchachos y chicas. Yo vengo aquí hoy, pudiera yo, no sé si tengo la capacidad, pero bueno, algo de mi oficio sé, podría yo despertar alguna sonrisa, lo sabemos hacer, ilustrar a veces los mensajes con una ilustración, con un disfraz, con una gráfica, con un video. Pero hay noches y noches para hablarte a tu espíritu, para gestar en tu vida un espíritu combativo. Porque sé la trascendencia de este mensaje, sé que mucha gente joven no se escucha por radio, lee nuestras redes sociales, ingresan a los mensajes. Entonces le asigno valor profético a lo que estamos diciendo hoy. Porque el pecado ataca lentamente. Ahora, dice la Biblia que en el verso 9, capítulo 9, voy rapidito, ves, verso 1, Saulo respiraba aún amenazas de muerte. Es decir, él vivía una atmósfera de amenazas porque era una amenaza para la iglesia. Él amenazaba, él estaba intimidando. Pero de pronto, de pronto, se produce algo que se llama conversión. Porque tiene un encuentro con Jesús. Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él tiene una conversión. Diga conmigo, conversión. No le escuché nada. Discúlpeme, sigo sin escucharle. La palabra arrepentimiento, porque la conversión viene fruto de un arrepentimiento. Cuando tú dices, viene una noche como esta, y dices, no, yo, pastor, yo no voy a seguir así. Yo me voy a apartar del pego. Yo voy a salir de la manipulación. Yo me voy a alejar del alcohol, ¿sabes? Yo me voy a alejar de las chismes, del mal comentario. Yo me voy a alejar de un estilo de vida que a mí me manipula, que me impide vivir por sobre mis posibilidades, fluir, tener paz, dar fruto. Yo veía la foto de esa campaña. A usted no sé si le pasó recién de vista. No había muchos primeros planos, pero hubo tres o cuatro. Sobre todo vi una muchacha y un muchacho. Entonces sería estar ahí inflando unos globos, como una silla. ¿Le vio la cara de alegría que tenía?